Datos del tiempo queridos amigos de la revista, gracias por despertar con nosotros. Estamos en el noveno día del mes de diciembre. Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 24 grados. La mínima en la madrugada fue 20. La máxima hoy llegará a los 28. Han bajado las temperaturas. Tenemos humedad relativa en el ambiente del 85%. Vientos calmos que llegan a una intensidad de 8 kilómetros por hora. 50% de probabilidades de lluvia, principalmente a partir de la mitad de esta jornada. Para que ustedes estén atentos, queridos amigos, esa es la situación. Montero también con pronóstico de lluvias. 24 grados la temperatura actual. La mínima fue 20. La máxima será de 29. Estamos a mitad de semana con lluvias en gran parte del departamento. Camiri, 21 grados la temperatura actual. 17 fue la mínima. La máxima será de 25. Observamos a continuación qué sucede, por favor, en Valle Grande. Lluvias también en el pronóstico. 14 grados la temperatura actual. 11 fue la mínima. La máxima será de 18. Veamos qué pasa, por favor, en Roboré al Este. 23 grados la temperatura actual. 21 grados fue la mínima. La máxima hoy llegará a los 30 grados. Temperaturas elevadas. Lluvias en el pronóstico para este 9 de diciembre. San Ignacio, 24 grados la temperatura actual. 22 grados fue la mínima. La máxima será de 30. Puerto Suárez, muy buenos días. Gracias por despertar con nosotros. 25 grados la temperatura actual. 23 teníamos en la madrugada. Hoy la máxima llegará a los 36. Atentos, por favor, porque decíamos que hay alrededor de 40, 50% de probabilidades de lluvias para esta jornada. Con una humedad relativa bastante elevada, más del 80%. Y esto pasará a partir del jueves. Nuevamente la inestabilidad en el clima porque tendremos temperaturas elevadas. En Santa Cruz, 21 grados en la mañana, 33 por la tarde. El viernes la mínima será 22, la máxima 31. Sábado, 22 grados en la madrugada, 31 por la tarde, con lluvias nuevamente. Veamos, por favor, el domingo, 22 grados la mínima, 31 la máxima, con chubascos. Lunes, 22 grados en la madrugada, 29 por la tarde. Estaremos analizando diariamente cuáles son los porcentajes de probabilidades de lluvias para que comprendamos un poquito más la intensidad de las mismas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente mañana. Continúa la revista para todos ustedes.